Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender un tip de cómo poner las firmas en nuestro documento Wordpress de una manera correcta, sin duda existen muchos métodos para lograr lo mismo pero yo aquí te voy a enseñar el que debes utilizar y el que más fácil se te va a hacer emplear, vamos a comenzar de una vez miren lo vamos a hacer con tablitas si nos vamos a nuestro Word acá a la parte de pestañas tenemos aquí el insertar la pestaña insertar damos un clic en la pestaña insertar y aquí tenemos tabla miren nuevamente aquí tenemos tabla si le doy un clic nos va a pedir insertar la tabla de filas por columnas, cada cuadrito recuerda que cada cuadrito que tú selecciones va a ser una firma porque digo eso miren vamos a seleccionar cuatro miren y tenemos dos filas y dos columnas no lo seleccionamos miren solamente cuatro lo seleccionamos aquí lo tenemos y le vamos a ampliar un poquito acá hay un miren acá hay un cuadradito le vamos a arrastrar hacia abajo y acá van a ir nuestras cuatro firmas esto solamente es un ejemplo puede ir una firma puede ir dos firmas 34 y hasta más no vamos a poner la línea miren vamos a poner la línea con guión abajo acá lo tenemos si es que no sabes cómo hacer esta línea miren acá tengo un teclado vas a presionar esta tecla miren esta flecha hacia arriba la que está abajo del enter y después de eso presionas miren el guión hacia abajo de esta manera vamos a tener un guión citó hacia abajo luego de eso vamos a presionar miren un enter pero pero miren si presionamos un enter la línea se acaba de agrandar a todo el rectángulo vamos a retroceder presionando control z miren y ahora sí ahora sí tenemos ya la línea para escribir abajo no aquí podemos poner no se vamos a poner ingeniero luis miguel vela por ejemplo volvemos a presionar enter y acá vamos a poner el dni miren acá el dni vamos a inventar cualquier dni y acá lo tenemos bien vamos miren vamos a seleccionar todo todo el texto que acabamos de ingresar y acá nuevamente vamos a ir a la pestaña inicio y le vamos a poner en el centro ok mire acá al centro bien al centro bien centrar y lo tenemos ahí este mismo le vamos a copiar en todos los rectángulos miren pero tenemos que centrar a uno por uno ahí lo tenemos miren ahí lo tenemos y también acá lo tenemos ok miren ya tenemos nuestras cuatro firmas ahora lo que tenemos que hacer es quitar los bordes y esto también se hace muy fácil bien vamos a dar dos veces clic acá en este símbolo miren dos veces clic acá en el ancla 1212 hasta hasta que se nos habilite el diseño de tabla ok pestañita diseño de tabla y a la derecha en bordes miren acá la derecha en bordes le vamos a poner sin bordes y de esta manera miren tenemos nuestras cuatro firmas bien centradas en nuestro documento word también miren también puedes volver a poner los bordes para que volvemos a poner los bordes si es que quieren editarlo miren volvemos a poner los bordes nos vamos nuevamente acá bordes y le damos todos los bordes en caso de que quieran que estén más pegados lo recomendable es editarlo con los bordes negros para que lo puedas ver y lo puedes subir miren lo subimos un poquito más a ver a ver a ver perdón perdón si se me acaba de bajar miren lo podemos subir más lo podemos subir un poquito más a ver un poco más creo que acaso la línea si estoy teniendo problemas miren voy a borrar este texto está muy abajo y ahora sí ahora sí miren lo puedo subir ok eso ya depende de ustedes si es que lo quieren pegar más y entonces ahí entonces ahí le dan en bordes sin bordes bien más pegadito ok más separado nuevamente coloca los bordes y lo alejas un poquito con la línea del centro miren ahí lo tenemos bien y bordes sin bordes y de esta manera tenemos una firma muy centrada y no solamente uno puedes poner 234 el número que quieras bien otra recomendación otra recomendación voy a poner los bordes miren es muy posible cuando de un enter el texto se vaya muy abajo en este caso cuando ponemos los textos para firmas lo recomendable cada vez que presionamos enter miren cada vez que presionamos enter es presionar la tecla shift a ver un momento voy a borrar esto voy a borrar esto es presionar la tecla shift miren acá en su teclado es presionar la tecla shift y luego el enter ok para que no haya un espaciado más grande de lo normal primero el shift y luego el enter miren y de esta manera el texto va a estar siempre pegado al texto que se encima ok shift y entre por ejemplo pones acá el nombre ingeniero mi luis miguel vela y acá presionas shift y enter y pones el dni correspondiente no así de esa manera sin embargo también existe otra forma de trabajar se podría decir muy cómodamente es con formas si nos vamos acá la pestañita insertar nos vamos a formas y puedes elegir la rectangular es también elige la rectangular y dibuja un recuadro a este mismo le vas a dar clic derecho y le das agregar texto bien acá vas a agregar tu firma miren vamos a poner el guión citó hacia abajo presionamos enter y miren se aleja demasiado no control z control z acá si tenemos que presionar shift y enter y de esa manera vas a poder poner luís miguel vela shift y enter y acá dni y el número ok todo este tiene que estar en negro miren vamos a ponerle inicio color negro dos veces clic dos veces clic miren acá está la línea está muy pequeña vamos a ampliar le vamos a ampliarlo un poquito y de esta manera dos veces clic relleno de forma sin relleno dos veces clic miren acá tienen que estar en la pestañita formato de forma y en contorno de forma lo mismo sin contorno y a este le copias control c control v y le puedes llevar donde quieres control c control v control c control v y lo tenemos de tal manera ok tuve con cuál te quedas cuál es más cómodo a mi parecer es haciéndolo con tablas porque te los entra en toda la hoja de una manera automática bien me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para ello responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima